Hola amigos de Organifrut, estamos incursionando con lechero africano, siembra de cada 40 centímetros entre planta y planta, y dos metros entre surco y surco. Hemos aprendido de esta planta, que se da en media sombra, le vamos a poner intercalado con ricinos comunes, ya que estamos elaborando aceite de ricino, o sea, así se le conoce a la higuerilla. Entonces ahorita aquí tenemos un promedio de 300 plantas, 4 surcos completos, promedio de 60 plantas por surco, un poquito más. Entonces allá están los lecheros africanos en desarrollo. Entonces vamos a intercalar con higuerilla, ya que el lechero africano necesita sombra, necesita calor y humedad, humedad sin encharcamiento y calor sin sol directo. Entonces si le ponen unos sol directos y se da, sin embargo, si hay sombra con humedad y calor, crecen extraordinariamente. Entonces este es el trabajo que hacemos en la farmacia viva. Aquí está nuestro ayudante y ahí está otro. Bueno, sigan, compartan nuestros videos. Organifrut, acciones para vivir sano. Hasta pronto. Bye. Chao.